cómo están están muy buenas y como ven hay una actualización de melón friday ray y ahora es es que solamente me vi una cosa y es que salió un nuevo personaje y es un cooking que es como que una un melón o sea es como es como es como por ejemplo o sea son como jalabazas calabazas son y miren no se le ve su sangre como a estos melones y si se le ve su sangre y estos no miren o sea están repros o sea muy poderoso la verdad yo creo que muy bien y miren qué pasa los deslizamos la verdad no se le ve su sangre es algo malo apenas le ve ahí algo naranja dios pero me gustó bastante el personaje ojalá sigan sacando mejores o sea sigan sacando otros por nadie y quiero saber qué hay más a ver armas en las armas no hay nada pistola o salió una salieron salió otras líneas todos guau y no salieron más salió esta y esta que no las había visto ya está ok salieron varias aquí guau dios a ver ok se lo rompieron a ver primero veamos qué es esto que hace que dios mío nos hace cocora cocora dios a ver ok miren voy a bajar un poco dios da repudiroso a ver siguiente ésta a ver ésta a ver ésta original a ver por eso porquería esto ok lo hice porque miren vamos a probarlo con éste sí dios lo ejecuta dios dios a ver ahí está veamos sabes que aprobamoslo en el nuevo porque igual esto es del nuevo entonces vamos a probarlo con el nuevo vete para allá todo por el de agua me está intencionando a ver qué es esto hace daño wow ah si tiene agua ok dios sabes que le hace daño a los melones ok no le hace daño tira cosas bueno no hace nada guata que pasó ok y hay un extintor what ok no hice nada miren a ver qué es esto wow a ver qué hace hay fuego que quítense quite a ver vamos a dios a mí me gusta a ver vamos a volver a poner la arma de aquí será que habrá fuego a ver no esto no este ah bueno igual ahorita a ver el extintor te hará daño primero con con el nuevo oh ah si le saca ok espera ok ok no sé qué hace no 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 lo mata lo mató wey lo mató con este ok no le hace nada a ti tampoco todavía no le hace nada ok las nuevas cosas que implementaron ok sí hace años ha sido haciendo así pero pues eso es una nueva bomba dios y esto qué es esto a ver acá abajo esta dios sacaron trampas es que antes no había trampas wey antes sí se veían en la portada a ver what y esto qué hace no sé nada wey hola se forra dios mi hijo se rifaron se rifaron dios hola madre se rifaron ellos hola cría fuego o sea dios ey esto tiene bastante gráfica dios mío se ala se forra ala re amigo y esto qué no sé qué hace pero ala se forraron wey se rifaron los que hicieron y quedó quemado ala wey madre a ver qué hace con esto a ver una trampa primero para que no se mueve el pendejo miren es que miren ala albiparre ahorita vemos esto a ver miren el pendejo se quema uff quémate uff miren miren quiero seguir quemándolos a ver miren pum vamos a poner no 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 toma voy a quemar todo voy a quemar lo voy a quemar todo dios que es esta o sea si no mames wey no mames lo hicieron se forraron entonces dios a ver entonces para esto nada de esto el extintor a ver no ok ponete para acá a ver dios es que se rifaron rolas a ver te quemo ay lo agarré uno de estos a ver así te pongo para acá quémalo no para oh si lo lo salva en vez de que esté quemando lo salva muy bien algo que no ay y la pistola de agua también hace algo no a ver quitemos esta huella ok con este entonces sigue con este y la pistola de agua lo tiene que salvar no a ver ok no lo burro lo burro no sé por qué lo burro si es increíble dios se ve mejor con el melón este no sé por qué a ver a ver voy a comer esto de cosa porque eso también tira agua entonces debe salvarlo ok no 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 hace nada no hace nada no dispara no dispara ok si lo salvó lo salvó lo salvó ok ya tenemos que lo salva pero medio porque ya murió pero dios se rifaron a ver quiero ver lo nuclear salió una nueva esperen no me salió una nueva ok ya sabemos a ver esta amarilla no sé qué hace frame lane no sé qué es eso a ver vamos a probarlo con este a ver qué hace qué hace ah ya sé creo que ya creo que tengo una idea de lo que hace creo que lo vuelve inmune al fuego a ver uh lo hace inmune al fuego a ver no no se quema a ver miren no se quema no no se quema o sea no se quema como los otros ok y por qué adiviné porque es muy cómodo el color de esos a ver yo solamente abrigo en eso aquí a ver agregaron un casco esto ya lo habían agregado what saqué mucho a ver no sacaron esto ya había esto todavía no esto todavía no había creo oh no sacaron vestido qué es esto hey esperen esperen un vestido a ver voy a ser mujer a una huella voy a ser mujer a un man quite ok miren 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 lo voy a hacer lo voy a hacer wow a ver a ver qué es esto te pone pantalón de guerra es hombre por fin alguien que es hombre voy a poner un millón ok y encima lo de a ver bien eso ya está lo tenemos y esto oh se creó una clavaza una nueva cosa y aquí hay más cosas a ver ok la rompí efe ponerla bien es bien a ver uh de esto es como cristal a ver y esa barra ya la conocíamos eso también eso esto que carajos eso eso también lo conocíamos ok además de estar el melón también tenemos ah pero lo probaste gigante dios miren ok se mataron las dos ya sé ya sé ya sé ya sé se rompe el ladrillo a ver a ver miren vamos a hacer una batalla épica así está re épico dios 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 re épico así esa va a ser la miniatura le voy a sacar captura le voy a sacar captura va a ser la miniatura huellas que que esta sea la miniatura a ver la voy a recortar salieron ahí a ver esa va a ser la miniatura locas ahí está miniatura hecha dios a ver a ver uno más chiquito que el otro ok destruyeron el gozo bien fácil ok está ganando a ver ganó a ver que ya murieron bien vamos a ver que más cosas han implementado ah nada más por vamos a ver no aquí no implementaron nada pero bueno quiero hacer algo quiero poner uno de estos y quiero ver como le va otra vez poniendo masacándolo con esto miren vamos a ver con la lenta guau chutuit ok le fue bien la otra vez al otro le fue ok ok lo maté yo ahí murió ahí se le partieron las patas ala ay ay en la durrilla en rodilla perdón durrilla a ver dios mío se le ve la sangre muere 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 no me importas muere pendejo no sirves ok no ha muerto pero bien no ha muerto la cabeza está viva dios mío ok se la clavó el ok no puede ser se forraron si escucha la música de fondo pues mi hermano a ver y oh pusieron otras pusieron estas a ver no las vi no las vi lo siento si no las vi a ver veamos qué hace esta qué hace tira fuego qué hace alá dios lo hace alá como carajos alá no mamen lo hicieron caca no se sobrecalentó el coso toma toma muere Dios mío lo hice caca Dios lo hice a la vez se hace sobrecalentó todo a ver 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 esta se sobrecalentó y no pude ver qué hacía a ver qué hace qué hace tira flechas a ver ok ok ya lo mataron no mataron ok no es tan fuerte la verdad me pareció muchísimo más muchísimo mejor esta toma que lo quema mira cómo lo quema mira cómo lo quema es que mira esto también otra miniatura muere no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no quítese no quítese